Y también pensamos que habría que reactivar, que desbloquear la ley de libertad de expresión que presentó mi grupo parlamentario para eliminar del Código Penal delitos medievales como las injurias a la corona o la ofensa a los sentimientos religiosos. Pensamos que todo esto, lo que tiene que ver con Pegasus, pero lo que tiene que ver también con una agenda de profundización democrática, de regeneración democrática en nuestro país, se tiene que acometer para que la ciudadanía vea que el Gobierno no solamente se dedica a las materias sociales y lo hace muy bien en ese ámbito, sino que también avanzamos en democracia, en transparencia y en ajuste a la legalidad por parte de las estructuras del Estado.